Se han disparado las alarmas en Occidente. El ministro de Exteriores húngaro Peter Sijarto ha acusado a la Unión Europea de utilizar los beneficios de los activos rusos congelados sin el consentimiento de Hungría. Nuevamente Budapest como piedra en el zapato vuelve a discrepar y cuestionarse las decisiones tomadas por la OTAN y la Unión Europea, pues han vulnerado sus derechos y han decidido no permanecer callados. ¿Qué dijo y por qué? Los detalles. A continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Vulneración descarada y sin precedentes. Así ha sido calificada por el ministro húngaro de Exteriores Peter Sijarto la decisión de la Unión Europea de utilizar los rendimientos de los activos rusos congelados para comprar armas para Ucrania, pasando por alto la opinión de Hungría. Y es que ante la firme posición de Budapest, vetando toda propuesta relacionada con la utilización de las ganancias de los activos congelados de Rusia para esos fines, la Unión Europea ideó un vacío legal para eludir el obstáculo que representaba a Hungría y de esa forma lograr sus objetivos. Este proceder molestó a Sijarto, quien, en declaraciones a periodistas tras una reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea, dijo «Se trata de una línea roja inequívoca. Nunca antes se había producido una violación tan descarada de las normas comunes de la Unión Europea». De esta forma, Hungría mostró su indignación ante lo que ve como un atropello jurídico y una expropiación disfrazada de justicia. Más adelante, el funcionario señaló «Nuestro equipo legal está examinando la posibilidad de una forma legal de buscar justicia para Hungría». A criterio del canciller, otra de las acciones que vulneraron otra línea roja es la transferencia de instructores de la OTAN y la Unión Europea al territorio de Ucrania para realizar entrenamiento militar, algo con lo que Hungría también mostró su desacuerdo. En su intervención, Sijarto recordó que la Unión Europea ya lanzó una misión de formación de militares ucranianos por instructores europeos en el territorio de la comunidad, acción que ellos tampoco apoyan y, por lo tanto, no participan. Hungría, bajo la dirección del primer ministro Víctor Orbán, ha mantenido una postura crítica y muchas veces contraria a las directrices impuestas por la OTAN y la Unión Europea. Sin embargo, el reciente posicionamiento de Budapest ha sacudido los cimientos de la alianza. La negativa de Budapest a permitir que los activos rusos sean utilizados para armar a Ucrania refleja una continuidad en sus políticas exteriores, que prioriza la soberanía nacional y una postura crítica hacia las intervenciones extranjeras. Es indiscutible que las diferencias entre Hungría y Occidente colectivo resultan cada vez más evidentes. Donde algunos funcionarios europeos han expresado, Orbán es una grieta dentro del bloque comunitario. Lo anterior responde a manifestaciones recientes del primer ministro húngaro en declaraciones a la prensa cuando dijo, mi gobierno no será utilizado para cumplir los propósitos de Occidente. Es conocido que Hungría es el país que mejores relaciones mantiene con Moscú dentro de la Unión Europea, caracterizado por los fuertes lazos de colaboración en el ámbito económico, por lo que no está dispuesto a sacrificar, según declaraciones oficiales del gobierno. Sijarto, en su encuentro con la prensa, catalogó como una buena noticia el hecho de conseguir que el nuevo paquete de sanciones antirrusas, que es la continuación de una estrategia completamente fallida. Además, enfatizó que su país no aprobará la asignación de 6.500 millones de euros del Fondo Europeo de Paz para armamento a Ucrania, hasta que Kiev deje de discriminar a las empresas húngaras en ese país. Esta posición de Budapest ha llevado a que la Unión Europea utilice un ardit para apartar a Hungría de las decisiones de política exterior que toman en la Unión. En este sentido, el jefe diplomático de la Unión Europea, Joseph Borrell, dijo que la unanimidad habitual ya no era necesaria. Según el diplomático, la decisión de utilizar los ingresos procedentes de activos rusos para la ayuda militar a Kiev era posible sin una decisión unánime, recurriendo a un vacío legal creado para ello que permite evitar el veto de Hungría. Refiriéndose a Budapest, el alto representante de la Unión ante un grupo de periodistas declaró «Ahora vamos a acelerar, sin tener este bloqueo». Además, dijo que los fondos se utilizarán para ayudar a Kiev con defensa aérea, municiones y apoyo a la industria ucraniana. Pero no es solo Hungría quien se ha opuesto abiertamente a la política injerencista de la OTAN y la Unión Europea. Varios han sido los países que en diferentes momentos y por diferentes razones han discrepado sobre las decisiones tomadas por estas organizaciones. Con anterioridad, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que había debatido con sus homólogos de algunos países miembros de la Alianza, entre ellos Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido, el posible envío de militares a Ucrania, pero no se logró un consenso. Varios miembros del bloque bélico, incluidos Alemania, Bulgaria, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Polonia, la República Checa y otros, se distanciaron de Macron y se negaron a enviar a sus soldados a Ucrania. Por su parte, el presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, rechazó el posible envío de soldados de su país a Kiev en pleno conflicto en Moscú. Alegando que su país no tiene ningún tipo de plan al respecto. En conferencia de prensa en Praga, el mandatario afirmó Eslovaquia no enviará a Ucrania ni un solo soldado en caso de que se llegue a los planes a desplegar militares de la OTAN en el territorio ucraniano. Descartó todo tipo de movimiento de tropas del ejército cuando dijo no importa si se trata de instructores que tendrían que enseñar a los ucranianos en el territorio de Ucrania a usar equipos militares o adiestrarlos. Hungría, en su firme oposición, plantea una pregunta crucial. ¿Hasta dónde puede llegar la OTAN en su arrogancia antes que el equilibrio mundial se vea irreversiblemente alterado? La historia está en marcha y Hungría ha elegido no quedarse en silencio. Es de significar que el gobierno húngaro asumirá la presidencia rotatoria de los 27 estados miembros de la Unión Europea en muy pocos días. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué pasará a partir de ese entonces? Haz clic en el botón Unirse, que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu plan chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. La Comunidad Encontrar. Voz de la Patria Grande